Universal Music IRL Latinas Producciones y representaciones Traen para ti El ritmo que recorre el mundo Y el ritmo que recorre el mundo es Así que El ritmo que recorre el mundo es El ritmo que recorre el mundo es Tú para mí eres la estrella Un corazón a todo color Nuestra vida Como una dulce mentira Inventos tiernos, inventos que inventas tú Enventos tiernos, inventos que recorre el mundo es Enventos tiernos, inventos que recorre el mundo es Tú para mí solo una historia Un medio amor Sin solución Una música y una serra con velas Siempre tú Siempre tú Vuela Vuela Con tu fotón Vuela Con tu fotón Vuela Con tu fotón Vuela Vuela Con tu fotón Vuela 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 Vuela